Así quedó este mototaxi marca guancín de color rojo y de placa P38527 la misma que fue incendiada por un sujeto que responde al apelativo de Rasputin y quien habría salido en defensa de su hermana cuando su esposo la agredía contaron algunos de los testigos del hecho le tiró gasolina al mismo cuñado le ha quemado al marido de la hermana ¿y por qué el señor de adentro está golpeado así con una cosa blanca? porque él es el sobrino del que le ha quemado la moto y él se ha metido a defender al otro el sujeto que estuvo acompañado de otras dos personas logró escapar pero la policía de la comisaría de San José logró intervenir a uno de sus acompañantes Félix Benavides que debido al aparente estado etílico en el que se encontraba protagonizó este bochornoso espectáculo en la dependencia policial ¿por qué no hay huevo? ¿por qué chuchan huey? ¿por qué chuchan huey? ¿por qué chuchan huey? ¿por qué? ¡espera! ¡ah! yo no me he metido con nadie ¿por qué? ¿por qué me desgracia? estoy aquí tengo ocho hijos ¡ah! ¡tengo ocho hijos! ¿y qué chuchan me ha hecho? ¡acaso me roben la cabeza! ¡me roben! ¿qué chuchan la justicia? ¿sonos robados? ¡sonos matos! hasta el lugar llegó la hermana del intervenido y señaló que el hermano del dueño del mototaxi le habría roto de un ladrillazo el rostro a Felo y por ello lo llevaron hasta el hospital Jamo el hermano del chico que está ahí el que está ahí adentro es agarrado y le ha tirado el ladrillo y le ha desfigurado la cara tiene un tajasazo en la cara de mi hermano ¿cómo se llama su hermano? Félix Benavides ¿y la persona que le tiró el ladrillo cómo se llama? este... el hermano es del chico del agraviado de la moto porque él estaba acompañando a mi hermano él no se ha metido en nada y nadie le han tirado el ladrillo en la cara se lo han tirado ¿quién es la persona que habría quemado la mototaxi? ¿quién quemó la moto? eso sí que no sé señorita ¿y cómo usted? pero mi hermano estaba ahí andaba con otro borracho los familiares, amigos y vecinos que se encontraba en el exterior de la comisaría señalaron que Rasputín sacó el tanque de la gasolina y roció el combustible sobre el mototaxi y luego le prendió fuego para salir huyendo de la prolongación de la calle Sarumilla del mencionado barrio ya ha habido mucho de paz este... ... ...